FM Noticias Bueno, conozcamos a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 28 minutos. ¿Qué pasa en Bogotá, el epicentro de las noticias nacionales, con nuestra agencia de noticias aliada RPTV? Ahí se encuentra el periodista Edwin Sua. Edwin, muy buenos días. El séptimo Congreso de Responsabilidad Social, Jóvenes, Generación de Paz, Siembra Semillas de Perdón y Reconciliación, dejando claro que los colombianos sí necesitan y apoyan la paz. Óscar Huitrago, líder del Congreso. Hemos tenido alrededor de 700 asistentes, con invitados y panelistas de talla internacional y nacional. El balance ha sido muy positivo porque hemos recibido respuestas muy favorables por parte de los jóvenes, de la academia, de la sociedad civil, del empresariado. Somos conscientes que los jóvenes son el factor que va a cambiar el país en el futuro. Hasta aquí este panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV. Soy Edwin Sua. FM Noticias. FM Noticias.